¡Hola amigos del canal para estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a ver ángulos. Dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama ángulos, metete de cientos de ejemplos. Mira, ¿a qué nos plantean acá? Que DG y AE son perpendiculares, ¿ves? DG y AE son perpendiculares. ¿Qué significa? Que entre D y A hay 90 grados. Entre E, esta recta, DG y AE hay 90 grados. O sea, son perpendiculares. Acá hay 90 grados, acá hay 90 grados, acá hay 90 grados. O sea, como lo quieras ver. Bueno, las voy a marcar bien porque estas son las que son perpendiculares y entre sí hay 90 grados. Entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta, entre esta y esta y 90 grados. Bueno, ¿qué más? Este ángulo, fíjate que el ángulo que tiene origen en O y semirrectas en A y B es este, ¿no? Tiene 16 grados. Acá hay 16 grados. Esta recta que pasa por acá, OC, OC, es la bicetriz de este ángulo, ¿eh? Bicetriz es la que parte el ángulo al medio. Bueno, ahora, este ángulo lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque 90 grados, vamos a hacer las cuentas por acá, 90 grados, ¿a qué es igual? Al ángulo que forma, concentro O, B, O, A, B, O, A, sumado este ángulo, el D, O, B. D, O, B. Bueno, este ángulo, el B, O, A, lo conocemos, es de 16 grados, claro, si hacemos 90 grados menos 16 grados, nos va a dar el ángulo este, el D, O, B. Bueno, hagamos cuenta, a ver, 90 menos 16, yo lo sabía esa prueba, ahora me lo olvidé, qué sé yo, 90 menos 16. Quiere decir que este ángulo vale 74 grados. Bueno, gente linda, a ver, de aquí hasta aquí hay 74 grados. ¿Por qué? Porque 74, sumado con 16, dan los 90 grados que hay acá, ¿ven? Ahí hay 90 grados. Bueno, como ves, a pesar de que el dibujo no lo muestra, porque soy muy malo dibujando esta línea, esta línea OC, ¿eh? OC, donde lo puse, eh... Ahí, acá, 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 OC, es bisectriz del ángulo O, B, D. O sea, que parte este ángulo de 74 grados a la mitad. Bueno, por supuesto, yo soy tan malo dibujando que no se nota, pero si lo parte a la mitad, mitad está aquí, 37 grados, escribilo, ¿eh? Eso es 37 grados acá. Claro, como es la bisectriz, ¿eh? 37 grados a un lado, porque la bisectriz corta al ángulo a la mitad, ¿eh? Bueno, fíjate cómo sacamos que acá había 74 grados. A los 90 del ángulo recto le restamos los 16 y nos dio 74. Después ese 34 dividido por 2 nos da los 37 y 37 que corresponden a ambos lados de la bisectriz. Bueno, empecemos a ver qué podemos, bueno, lo que nos piden, ¿no? El ángulo C o D. A ver, concentro en C, concentro en O, perdón, C o D. A ver, este ángulo O, concentro acá, C y D. ¿Cuánto mide? 37 grados. Esa es su amplitud. Con ángulo no, ahora entre E y F. E está acá y F está acá. Mira este detalle, acá está F. Fíjate que F es OF, OF, es similar recta apuesta a OC, ¿no? Y, claro, y estas E o S y mi recta apuesta a A también, o A. Fijamos, entonces, acá tenemos una recta, acá tenemos la otra y, claro, este ángulo, gente linda, es opuesto con el vértice de este ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo que a mí me piden, E o F, es igual a quién? Bueno, a ver, por lo opuesto por el vértice tiene que ser igual al ángulo O, perdón, vamos a ponerlo así, C o A. Y esto es por lo opuesto por el vértice, son ángulos opuestos por el vértice. Este es este ángulo, este opuesto por el vértice con este ángulo y tiene la misma amplitud. Bueno, ¿qué amplitud tiene este ángulo? Fíjate, 37 grados más 16. 37 grados más 16 es la amplitud del ángulo que va de aquí hasta aquí y que es opuesto por el vértice de aquí hasta aquí. Bueno, hagamos cuentas, 37 y 16. 37 más 16 y esto me da 53 grados. Bueno, vamos ahora en busca del ángulo que tiene vértice en O y va hacia las rectas B y E. Centro en O, B está aquí. Centro en O y ahora vamos centro en O y acá hasta O, ¿no? Bueno, a ver, voy de aquí en adelante. Fíjate vos una cosa. De aquí hasta aquí hay 180 grados, esto es un ángulo llano, ¿eh? Bien. A ese ángulo llano, claro, si yo le resto los 16 grados me va a dar el ángulo que hay aquí. Y este ángulo que hay aquí, ahí te lo estoy marcando, es el ángulo que tiene centro en O y sus semirrectas son B y E. O sea que este es 180 grados menos 16 grados. Claro, es el suplemento de 16 grados. El suplemento, lo que le falta 16 para llegar a 180 es todo este ángulo. Ve que te lo marqué acá. Bueno, hagamos cuentas, 180 menos 16. Vamos a ver cuánto nos da, 180 menos 16. Esto es porque son suplementarios, ¿eh? 164, anotátelo en el cuaderno, son suplementarios esos ángulos. Y falta el que tiene origen en O y semirrectas en D y F, ¿eh? Bueno, a ver, acá O y semirrectas en D, aquí en D y en F, ¿eh? Bueno, que aquí tenemos, estos ángulos son opuestos por el vértice, o sea que acá hay 37 grados, 37 grados. Y el ángulo que me están pidiendo, concentro en O y semirrectas en D y F, es el suplementario de 37, porque acá hay 180 grados. Claro, pero de los 180 grados, yo que me falta 37 grados. Por lo tanto, esto es 180 grados menos 37 y asunto terminado. Hacemos 180, 180 grados, le resto 37 y se acabó la historia. Muy bien, ¿eh? Utilizamos los conceptos de ángulos suplementarios y de ángulos opuestos por el vértice y que las bicicletas siempre dividen un ángulo en dos partes iguales. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro, dudas, preguntas, consultas a WhatsApp. Y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Y cuando hagas lo que tengas que hacer, anotá por qué es cada cosa, ¿eh? ¿Quién es opuesto con el vértice y con quién? ¿Quién es suplementario? Por ejemplo, ves este ángulo que marcábamos recién, D o F, ¿no? Claro, tiene centro en O, arranca en D y termina en F. Claro, es suplementario de este ángulo, del D o G. Claro, pero D o G es 180 grados. Entonces, claro, si le sacamos los 37 grados de aquí, nos va a dar el ángulo que nos pedía. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.